Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina, como una gran familia que camina unida. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venga a nosotros tu reino de amor, una a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. Somos cuerpo de Cristo, iglesia que comparte y que alimenta al mundo tan dolido de hambre. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios hecho tarde. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venimos a cantar en la fracción de la vida. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Celebraremos contigo, Señor, de nuevo a nuestra esperanza Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios, a su venerable hermano Alberto Andrés Boreant Fernández, hasta ahora, obispo de Melo, nombrado obispo de Canelones, saludos y bendición apostólica. No hay nada imposible para Dios. Fortalecidos por estas palabras del Arcángel Gabriel, estamos seguros de que Dios nos dará su ayuda cada día en el ejercicio de nuestro importante ministerio episcopal para que su palabra se haga carne en el corazón de todos los fieles de Cristo. Allí donde prediquemos al Señor Jesús y sirvamos fielmente a nuestros hermanos en la fe. Por eso, deseamos pastores que ejerzan con celo este ministerio junto a nosotros. Por tanto, fijamos ahora nuestra atención en la comunidad de Canelones, que tras la renuncia del venerable hermano Alberto Francisco María Sanguinetti Montero, no tiene un obispo legítimo. Y dado que tú, venerable hermano, en la comunidad eclesiástica de Melo, has ejercido los deberes episcopales con notable diligencia y bondad, consideramos que tú, que sobresales en la vida espiritual, en la experiencia de gobierno, en la prudencia, en la enseñanza, en la caridad y en la activa labor pastoral, eres capaz de ejercer este cargo mayor. Por eso, he escuchado el parecer de la congregación para los obispos, en virtud de nuestra autoridad apostólica, habiendo disuelto el tuínculo con la sede episcopal de Melo, te elegimos y constituimos como obispo de Canelones, con todos los derechos y deberes adherentes a ese mismo cargo, según el derecho canónico. Haz conocer esta carta nuestra al clero y al pueblo de tu diócesis. A ellos les exhortamos a estimar, amar y colaborar activamente con el nuevo responsable de su vida espiritual. Por último, rogamos por ti, venerable hermano, para que Dios, por intercesión de la Santísima Virgen María de los 33, y de San José, te fortalezca siempre con su poder, y en su amor, te conceda también alimentar a todos los fieles de Cristo, con un corazón maternal. dado en Roma, en Letrán, el 19 de marzo del año del Señor, 2021, noveno de nuestro pontificado. Francisco. Llegamos gracias, Señor, en todo corazón, Te damos gracias Señor Damos para ti Te damos gracias Señor De todo corazón Te damos gracias Señor Cantamos para ti El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Nada me puede faltar El Señor es mi pastor Que no me priva de nada En las caderas fresquitas De pasto verde me sacia Y me lleva a los arroyos Donde la guita es más clara El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Nada me puede faltar Como una cuestión de honor Se preocupa de mi vida Me lleva por buena sed Y me asisten las fatigas Y yendo con Él No temo las quebradas Masalistas El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Nada me puede faltar Saber que Él marca mi rumbo Me sosiega y tranquiliza Él me brinda su confianza Hasta entre gente enemiga Me hace sentar Me hace sentar a su mesa Y en su copa Me convida El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Nada me puede faltar Nada me puede faltar Que lindo saber que tengo Su cariño y su alegría Que siempre vendrán conmigo A lo largo de mi vida Y un día será mi casa La casada de la vida El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Nada me puede faltar Si aplausos Si aplausos Gracias Aplausos Bienvenido Monseñor Beto Es con gran alegría Que te recibimos En esta nueva diócesis Que vamos a compartir Cuando hace unos días Monseñor Sanguinetti me pidió Si yo iba a hablar Para mí fue una gran alegría En nombre de todos los sacerdotes Darte la bienvenida Eso que por ahora Queda en palabras Después Lo vamos a ir cristalizando En los hechos Que decirte que no sepan Lo fundamental Para los curas Como para cualquier ser humano Es saberse Saberse Sentido Escuchado Por eso al principio Al menos te vas a ver En esa tarea De escuchar Que ya lo dijiste Escuchar Para después Juntos Poder construir Yo creo que esa Es la gran misión Que el Señor te confía El ser Escucha Del pueblo de Dios Y de los curas Para ayudarnos a todos A construir Esta familia diosesana Por eso Por eso Que el Señor te acompañe Te ilumine Te fortalezca Y te guíe Para que seas capaz De poder aguantar Un montón de cosas Manteniendo firme Tu mirada en el Señor Tú ya lo dijiste Para mantener firme Tu mirada en el Señor Para ayudarnos a todos A mirar La realidad Desde Dios No porque Yo lo malo Sino al contrario Porque estamos llamados A descubrir La voluntad de Dios Y con su gracia Con su fuerza Podamos llevarla a la práctica Eso es Lo que el Señor te pide Y eso es Lo que nosotros Le pedimos al Señor Te ayude A vivir Durante este tiempo Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Llama al Señor Te bendecimos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor 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 Cristo Padre Padre poderoso Buen Un A Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Hijo único Jesucristo, Señor nuestro Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, en tierra de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, ven piedad de nosotros, porque Tú eres santo, sólo Tú, Señor. Señor, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Madre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Dios nuestro, que Tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida, para que con el gozo de los hijos aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los hijos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro dijo al pueblo El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob El Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús A quien ustedes entregaron renegando de él Delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad Ustedes renegaron del santo y del justo Y pidiendo como una gracia la liberación de un homicida Mataron al autor de la vida Pero Dios los resucitó de entre los muertos De lo cual nosotros somos testigos Ahora bien, hermanos Yo sé que ustedes obraron por ignorancia Lo mismo que sus jefes Pero así, Dios cumplió lo que había anunciado Por medio de todos los profetas Que su Mesías debía padecer Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse Para que sus pecados sean perdonados Palabra de Dios Muestranos, Señor La luz de tu rostro Muestranos, Señor La luz de tu rostro Respóndeme cuando te invoco Dios mi defensor Tú que en la angustia me diste un desahogo Ten piedad de mí Y escucha mi oración Muestranos, Señor Muestranos, Señor La luz de tu rostro Sepan que el Señor Hizo maravillas por su amigo Él me escucha siempre que lo invoco Hay muchos que preguntan ¿Quién nos mostrará la felicidad? Si la luz de tu rostro, Señor Si la luz de tu rostro, Señor Se ha alejado de nosotros Muestranos, Señor La luz de tu rostro Me acuesto en paz Y enseguida me duermo Porque solo tu, Señor Aseguras mi descanso Muestranos, Señor La luz de tu rostro Muestranos, Señor La luz de tu rostro Lectura de la primera carta de San Juan Hijos míos Les he escrito estas cosas para que no pequen Pero si alguno peca Tenemos un defensor ante el Padre Jesucristo el Justo Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados Y no solo por los nuestros Sino también por los del mundo entero La señal de que lo conocemos Es que cumplimos sus mandamientos El que dice Yo lo conozco Y no cumple sus mandamientos Es un mentiroso Y la verdad No está en él Pero en aquel que cumple su palabra El amor de Dios Ha llegado verdaderamente a su plenitud Palabra de Dios Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Los discípulos que retornaron de Maús a Jerusalén Contaron lo que les había pasado en el camino Y cómo lo habían reconocido al partir el pan Todavía estaban hablando de esto Cuando Jesús se apareció en medio de ellos Y les dijo, la paz esté con ustedes Atónitos y llenos de temor Creían ver un espíritu Pero Jesús les preguntó ¿Por qué están turbados? Y se les presentan esas dudas Miren mis manos y mis pies Soy yo mismo Tóquenme y vean Un espíritu no tiene carne ni huesos Como ven que yo tengo Y diciendo esto Les mostró sus manos y sus pies Era tal la alegría y la admiración De los discípulos Que se resistían a creer Pero Jesús les preguntó ¿Tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron Un trozo de pescado asado Él lo tomó Y lo comió Delante de todos Después les dijo Cuando todavía estaba con ustedes Yo les decía Es necesario que se cumpla Todo lo que está escrito de mí En la ley de Moisés En los profetas Y en los salmos Entonces Les abrió la inteligencia Para que pudieran comprender Las escrituras Y añadió Así estaba escrito El Mesías Debía sufrir Y resucitar De entre los muertos Al tercer día Y comenzando Por Jerusalén En su nombre Debía predicarse A todas las naciones La conversión Para el perdón De los pecados Ustedes Son testigos De esto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanas y hermanos Que soñamos Como una única humanidad Como caminantes De la misma carne Humana Como hijos De esta misma tierra Que nos cobija Esa de su fe O de sus convicciones Cada uno Con su propia voz Todos hermanos Queridas hermanas Queridos hermanos Aquí presentes O muchos más Participando De esta celebración A través de sus pantallas A todos Y a todas Les saludo Con estas palabras Con ese sueño De fraternidad Universal Que el Papa Francisco Expresa en su encíclica Fratelli Tutti Todos hermanos Todos hermanos Agradezco Las palabras De bienvenida De Monseñor Hermes Garín Obispo auxiliar Y el saludo De quienes Se acercaron A mí En nombre De los sacerdotes Los diáconos La vida consagrada Y los fieles laicos Al iniciar Mi ministerio Pastoral En la diócesis De Canelones Recibo Con gratitud El legado Que me entrega Monseñor Alberto Zanguinetti En la huella Que abrió En 1962 Monseñor Orestes Nutti Cuyos restos Esperan aquí La resurrección Y que continuó Luego Monseñor Orlando Romero Cuando me fue Comunicado Este nombramiento Recordé Mi encuentro Con Monseñor Nutti A comienzos De los años 80 Yo era Seminarista De la diócesis De Salto Y los fines De semana Hacía mi práctica Pastoral En Paso Carrasco Monseñor Nutti Llegó de visita A la parroquia Él sabía Que yo Pertenecía A otra diócesis Pero me miró Y me dijo Vos No sos De este redil Pero podés Cambiar No sé Si él Siguió Trabajando En esa idea Pero Si así Hubiera sido Podemos decir Que 40 años Después Lo consiguió Lo que seguramente No podía imaginar Es que un día Al igual que él Viniendo Desde Melo Yo llegaría A esta catedral Para recibir El báculo Con que inició Su pastoreo En este redil Vayamos ahora A la palabra De Dios La paz Esté con ustedes Ese es El saludo De Jesucristo Resucitado A sus discípulos La presencia De Jesús Los deja Atónitos Y llenos De temor No entienden Lo que ha sucedido ¿Quién es El que se hace Presente De esa forma En medio De ellos? Soy yo mismo Les dice Jesús Y agrega Tóquenme Y vean Es así Como ellos Pasan De la perturbación Y el miedo A la admiración Y la alegría El Señor Es la alegría De los discípulos El Señor Es nuestra alegría Alégrense En el Señor Escribía San Pablo A una de las primeras Comunidades Vuelvo a insistir Alégrense Les decía Y como dice El Papa Francisco La alegría Del Evangelio Llena el corazón Y la vida Entera De los que se Encuentran Con Jesús No es fácil Hablar de alegría En medio De la situación Que estamos viviendo Rodeados Por la enfermedad La muerte Y las demás Consecuencias De esta pandemia Algunas de las cuales No llegamos a ver Totalmente Ya nadie En el Uruguay Puede sentirse Lejos Ajeno A lo que está sucediendo Aunque alguien No haya sido Tocado Personalmente Por la enfermedad Ni haya tenido Que guardar Una cuarentena Tiene conocidos Amigos Familiares Que han sido Afectados Pueden haber sido Asintomáticos Pueden haber Enfermado No gravemente Pero sí Con Molestias Severas Pueden haber Estado Graves Y haberse Salvado Con secuelas Pueden haber Fallecido O pueden ser Parte del Desbordado Personal De la salud Pueden estar Sin trabajo O con Serios Aprietos Económicos Pueden estar Con dificultades Para seguir Estudiando Y aprendiendo O para ayudar A sus hijos A que lo hagan No Nadie Está lejos De esta Pandemia Nadie Está lejos De la Enfermedad Y ninguno De nosotros Escapa Al menos A algunas De las distintas Consecuencias Que ya nos ha Traído Y nos seguirá Trayendo Y tocados Así Por angustias Y sufrimientos Como Hablar De alegría Pero el sufrimiento Humano No comenzó En marzo De 2020 La enfermedad Y la muerte La pobreza Y la exclusión La guerra La violencia Y tantos males Acompañan Toda la historia De la humanidad Hace dos mil años Cuando Jesús Comenzó Su ministerio En Galilea Y estaba En la casa De uno De aquellos Cuatro Pescadores Que fueron Los primeros En seguirlo Le llevaron A todos Los enfermos Y endemoniados Y la ciudad Entera Se reunió Delante De la puerta Siempre me impresiona Esto Que cuenta El evangelio De Marcos Le llevaron A todos Los enfermos Tal era La esperanza Que despertaba Jesús Después Fueron surgiendo Otras esperanzas Nosotros Esperábamos Que fuera Él Quien Librara Israel Decían Los discípulos De Magus Alejándose Desilusionados Después De la muerte Del maestro Con Jesús Crucificado Abandonado Y Sepultado Parecían Morir Todas Las esperanzas No es evidente No es fácil Reconocer En el rostro Ensangrentado Y coronado De espinas Un signo Del amor De Dios Pero Si Tanto Amó Dios Al mundo Que entregó A su Hijo Único Para que Todo el que Cree en él No muera Sino que Que tenga Vida Eterna Entonces A pesar De las Contrariedades Dificultades E injusticias A pesar De los Acontecimientos Dolorosos Que podíamos Experimentar Tanto En la Anterior Normalidad Como en los Periodos Como el que Estamos Atravesando Los cristianos Creemos Que el dolor Y la muerte No tienen La última Palabra Al contrario Asumiendo El dolor A la luz De la cruz Reconociendo Y amando A Jesús Abandonado Y sufriente En cada hermano Y hermana Y en nosotros mismos Que somos pecadores Encontramos Una alegría Que no es superficial Ni impuesta Desde fuera Sino que es Auténtica Profunda Alegría Que surge Del encuentro Con Jesucristo Crucificado Y resucitado Alegría Que surge Del encuentro Entre la miseria Humana Y la redención La gloria La luz La resurrección Y esto Ya en esta vida Como anticipo De lo que llegará En la otra Por eso Puestos Los ojos En Jesús Autor Y consumador De nuestra fe Invito A toda La comunidad Diosesana De Canelones A hacer Camino Juntos En comunión Como testigos De la fe En medio De nuestros Vecinos Y vecinas Poniéndonos Todos A la escucha De la palabra De Dios A la escucha De nuestro pueblo Y escuchándonos Entre nosotros Fortaleciendo La vida Y los procesos De nuestras comunidades Movimientos Y servicios Pero sobre todo Dejándonos Cenar De la compasión De Jesús Hacia todos Aquellos Que hoy Padecen De distintas Maneras Personas Con las que Él mismo Se identifica Y en las que Nos presenta Su rostro Sufriente San Agustín Decía que La misericordia Es La compasión Que experimenta Nuestro corazón Ante la miseria Del otro Sentimiento Que nos Que nos Nos obliga A socorrerlo Si está En nuestra Mano Hacerlo Ese auxilio Se hace Concreto En las obras De misericordia Corporales Y espirituales Que pueda Llevar adelante Cada comunidad Movimiento Servicio Grupo Y cada cristiano Porque la iglesia Vive y actúa Allí Donde vive Y actúa Personal O comunitariamente Cada cristiano Y allí Actúa El Señor Puestos los ojos En Jesús Animémonos Como comunidad Diosesana A hacer camino Con el resto De la iglesia Que peregrina En Uruguay Y en América Latina Y el Caribe Atentos a las Orientaciones Pastorales Que oportunamente Buscaremos En la conferencia Episcopal Del Uruguay Participando En el itinerario Hacia la Asamblea Eclesial De América Latina Preparándonos A ese Acontecimiento Eclesial A 14 años De la conferencia De Aparecida Vamos A recordar El lema Con que fue Convocada La quinta Conferencia General Del Episcopado Latinoamericano Discípulos Y misioneros De Jesucristo Para que Nuestros pueblos En él Tengan Vida No se trata Simplemente De una Evocación De un ejercicio De la memoria Se trata De Hacer O profundizar Nuestra Conversión Nuestra conversión Personal Comunitaria Pastoral Para renovar Nuestro Seguimiento De Jesucristo En medio De las Transformaciones De este Mundo En pandemia Volvamos Ahora Nuestra mirada A San José Y a Santa María A José Que amó A Jesús Con corazón De padre Para pedirle Especialmente En este Año Dedicado A él Su Protección Y su Guía Para nuestra Iglesia Diosesana A María Nuestra Señora De Guadalupe Que en esta Hora De aflicción Vuelve A decirnos No estoy Yo Aquí Que soy Tu madre Le confiamos Todos los Habitantes Del solar Canario Y de nuestra Patria Que en ella Encontremos Siempre Consuelo Y alegría Que en su Hijo Jesús Tengamos Siempre Fortaleza Y esperanza Así sea Creo En un Solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la Tierra De todo Lo visible Y lo invisible Creo En un Solo Señor Jesucristo Hijo Único De Dios Nacido Nacido Del Padre Antes De todos Los siglos Dios De Dios Luz De luz Dios Verdadero De Dios Verdadero Engendrado Engendrado No Creado De la Misma Naturaleza Del Padre Por Por Quien Todo Fue Hecho Que Por Nosotros Los Hombres Y Por Nuestra Salvación Bajo Hijo Del Cielo Y Por Obra Del Espíritu Santo Se Encarnó De María La Virgen Y Se Hizo Hombre Y Por Nuestra Causa Fue Crucificado En Tiempos De Poncio Pilato Padeció Y Fue Sepultado Y Resucitó Al Tercer Día Según Las Escrituras Y Subió Al Cielo Y Está Sentado A La Derecha Del Padre Y De Nuevo Vendrá Con Gloria Para Juzgar A Vivos Y Muertos Y Su Reino No Tendrá Fin Creo En El Espíritu Santo Señor Y Dador De Vida Que Proceden Del Padre Y Del Hijo Que Con El Padre Y El Hijo Recibe Una Misma Adoración Y Gloria Y Que Hablo Por Los Profetas Creo En La Iglesia Que Es Una Santa Católica Y Apostólica Confieso Que Hay Un Solo Bautismo Para El Perdón De Los Pecados Espero La Resurrección De Los Muertos Y La Vida Del Mundo Futuro Amén Queridos hermanos Oremos juntos A Dios Padre Todopoderoso Que Resucitó A Jesús A fin De Que Tengamos Vida Y Vida En Abundancia A cada Intención Respondemos Cantando Tú Solo Tienes Palabra De Vida Escúchanos Señor Tú Solo Tienes Palabra De Vida Escúchanos Escúchanos Por la Iglesia Para que puedas ser siempre testigo de Jesús resucitado en el mundo de hoy Oremos Tú Solo Tienes Palabra De Vida Escúchanos Señor Por nuestra diócesis Para que el Señor la colme siempre con sus dones Le regale nuevas vocaciones al sacerdocio A la vida consagrada y al matrimonio Y la guarde siempre con su protección Oremos Tú Solo Tienes Palabra De Vida Escúchanos Señor Por nuestro obispo Monseñor Heriberto Bodeán Que hoy comienza a caminar con nosotros Para que el Señor los fortalezca y ayude a animar Activamente a su pueblo Caminando juntos Tras las huellas del Señor resucitado Oremos Tú 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 Solo Tienes Palabra De Vida Escúchanos Señor Por los enfermos En su cuerpo o en su espíritu Para que en este tiempo pascual Sientan Sientan especialmente el consuelo del Señor Y cuenten siempre con una mano tendida de nuestra parte Oremos Tú solo tienes palabra de vida Escúchanos Escúchanos Por los que sufren Especialmente en este tiempo de pandemia Para que el Señor los fortalezca y acompañe Oremos Tú solo tienes palabra de vida Escúchanos Señor Por nuestros hermanos difuntos Especialmente quienes han caminado nuestra diócesis Para que Jesús gloriosamente resucitado Los reciba en su reino eterno Oremos Tú solo tienes palabra de vida Escúchanos Por nosotros Reunidos en torno al altar del Señor Para que habiendo escuchado su palabra Y recibido su cuerpo y su sangre Arda nuestro corazón En deseos de anunciar la alegría pascual Oremos Tú solo tienes palabra de vida Escúchanos 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 Señor La oración de tus hijos que hoy acuden a ti Y acrecientan nosotros la fidelidad en el seguimiento de tu Hijo Jesucristo Él que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer Todo lo que tenemos es para ti Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor Deja que nuestras manos lleguen a ti El pan que es tierra, fruto y trabajo Tu cuerpo ya será El vino convertido en tu sangre, danoslo a beber Y se hará fecundo nuestro dolor Como el pan y el vino que se transforman en este altar Transforma nuestras vidas y nuestro hogar Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer Todo lo que tenemos es para ti Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor Deja que nuestras manos lleguen a ti El pan que es tierra, fruto y trabajo Tu cuerpo ya será Bajo tu cuerpo ya será Bajo tu cuerpo ya será Bajo tu cuerpo ya será Danoslo y nuestra vida renacerá El vino convertido en tu sangre, danoslo a beber Y se hará fecundo nuestro dolor dolor. Como el pan y el vino que se transforman en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo que hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado, ya no muere más. Muerto, vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Señor, santo, 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 Fue el que viene, en nombre del Señor, gozada en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y senos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, al Papa Francisco, a nuestro Obispo Heriberto, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que es congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos los hijos dispersos del mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Se nos dé alegría por ser hijos de Dios, cantando, digamos, confiadamente, la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cuso es el peino, cuso el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Canelones te aclama, Virgen Santa, madre fundadora de nuestra ciudad. Aquí una mañana posaste tu planta, flor guadalupana de dulce bondad. Auroras y ocasos de sol te besaron, la brisa en la espiga y el romero en flor. El manto azulado, tejido de estrellas y las vestiduras de suave rubor. Canelones te aclama, Virgen Santa, madre fundadora de nuestra ciudad. Aquí una mañana posaste tu planta, flor guadalupana de dulce bondad. Al suave murmullo del arroyo manso, donde a sus orillas crece el canelón. Elevan sus cantos, tordos y zorsales, salve a la que es madre de Dios reventón. Canelones te aclama, Virgen Santa, madre fundadora de nuestra ciudad. Aquí una mañana posaste tu planta, flor guadalupana de dulce bondad. En tu patrocinio, por Virgen confiamos, oye de tus hijos el triste clamor. Bendita tú eres, Reina Americana, a tus pies dejamos nuestro corazón. Canelones te aclama, Virgen Santa, madre fundadora de nuestra ciudad. Aquí una mañana posaste tu planta, flor guadalupana de dulce bondad. Muchas gracias a todos los que pudieron estar. Muchas gracias a todos los que mandaron sus saludos, aseguraron su oración, y están participando a la distancia. A todos, a cada uno quisiera darles un abrazo grande, pero bueno, estamos así. De corazón va este abrazo para todos ustedes y para todos los que también nos van siguiendo, y ahora la bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu bendición. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito, los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Y ustedes, resucitados con él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.